Esto es una historia alternativa, que es Cogueta contra Mayambú, cuando se rehoja en él. Es malo que no hay sonido. Sí, es una zapatita al cable. Ya estuve para comprar ese cable. Que no le desconocí, ¿no? Ya puchame un tiempo. Estoy con Dark. O Cogueta cambió nombre a Tejaros y P. Ya lo habíamos dicho. ¿Cierto? Sí. No. Sí. Luego, cuando llegó un Dio Super Saiyan... Ah, 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 no. Y... No, 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 no. Déjame en Freezer porque nunca salí. A Padre Freezer. A Padre Internet. Oye, ¿qué nombre tenías tú? Ganote. Bardo. Ganote. 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 Y el Según Bardo Super Saiyan. Según. Ajá. Niña. El dedo fecha para abajo y triángulo. Ya está, está. Ya va a morir el Majin Bobo. Ah, no le dio. Oye, no lo puedo decir. Tenía una cita guía que churra. Tenía una cita guía que churra. Tenía una cita guía que churra. No me rasguñes, Popi. Creo lo que quiero. Dale, Freezer, dale. Yo soy una cita guía que le edito. Aunque ni dentro. Tú no eres, soy yo. Yo soy la mentira y trazo el canal, recuérdalo. Según. Chuy. Ambos son gays. Édile dos flechas para arriba y círculo. Sí. Me agite. Édile dos flechas para arriba y círculo. Sí. Tengo que apretarse el triángulo. Más que chica. Dije círculo, no triángulo Cállese Cálleme, abuela Abuela, Emma Púbete Ah, no le dio No, no es que Vamos a perder ¿Pucus qué? Estoy diciendo que le doce hecha para arriba y círculo Ah, bueno, ya sí Sí funciona Bueno, pues Gogeta ganó Este es el primer video Bueno Bueno, esta es la primera pelea que vamos a subir de alternativas Y bueno, pronto grabaremos la de Vegito contra Yanemba Dale like Habla, pupi Dale like, dale like, comenten, compartan Y qué más Y qué más Y nada Suscríbanse Perro baboso Oye Adiós Al perro Fin de la transmisión